María de los Ángeles de Hortés, de 42 años, murió luego que un vehículo la impactara cuando caminaba sobre la calle que conduce al municipio de Santa Elena, Cantón, San Francisco, Nuzulután. En el hecho también resultó lesionada Silvia Portillo de Ramírez, de 38 años. Según información de las autoridades, las víctimas regresaban a su hogar después de dejar a un menor de edad en un centro escolar de la zona. El conductor del vehículo que las impactó cedió a la fuga. Hasta el cierre de esta nota se desconocía el estado de salud de Silvia Ramírez, quien fue trasladada a un centro asistencial.